Es para mi madre ¡Hola! ¡Elario Carrió! ¿Viste? A ver madre ya Me moleste cambiar mi hijita Va a salir mal, va a salir mal Ok A ver madre, qué introducción ¡Hola! Quiero cariño de esa tucha y el que te la No sé de ti ¿Pero qué tal? ¿Cómo lo hace? ¿Pero qué tal? ¿Cómo lo hace? ¿Estás listo para esto?